Bajo el lema Ponte al Día, cada vacuna cuenta, inició la vigésimo primera semana de vacunación en las Américas y de la decimosegunda semana mundial de inmunización. En el Policlínico Plaza de la Revolución, referencia en la estrategia de intervención comunitaria, tuvo lugar el Acto Nacional para Niñas y Niños para visualizar el compromiso de Cuba en la defensa de la eliminación de la poliomelitis y apoyar la meta de erradicación mundial. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, resaltó que Cuba mantiene coberturas superiores al 96% para todas las vacunas de este esquema y durante la pandemia duplicó sus esfuerzos para garantizar una campaña masiva contra la COVID-19 con inmunógenos propios. El Director Nacional de Epidemiología, Dr. Francisco Durán, destacó el hecho de que en el país 11 vacunas conforman el Esquema Nacional de Inmunización, 8 de ellas producidas por la ciencia cubana. En esta semana de vacunación de las Américas vamos a iniciar la segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomelítica, donde vamos a inmunizar a los niños desde un mes de nacido hasta menores de 3 años que recibieron una primera dosis en el mes de febrero y se incorporan en esta etapa los niños de 9 años que van a recibir su reactivación como parte de la estrategia nacional, regional y mundial de mantener erradicada la poliomelitis. La semana de vacunación en las Américas comenzó como parte de la respuesta a un brote de sarampión en el año 2002. Más de un millón de personas de todas las edades en 40 países han sido vacunadas. Cada año es entonces esta estrategia la más importante para complementar, divulgar y revitalizar las actividades de los programas nacionales de inmunización. Un compromiso con la salud de los que saben querer en la mayor de las Antillas. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.